Señoras y señores, Alea Yacta Est, la suerte está echada. ¿Tambores de adelanto de elecciones? ¿Sí o sí? ¿Cuándo? Pues posiblemente en la misma fecha que el año pasado. Y no es ningún bulo. ¿Qué está ocurriendo con el gobierno? Ni una sola ley aprobada, ni presupuestos el año pasado, ni presupuestos para el que viene. También dos, tres, cuatro reales decretos, alguno de ellos no convalidado en el Parlamento. Y esta semana, las primeras dos leyes que presenta el gobierno de Pedro Sánchez, las dos tumbadas por sus socios y por la oposición, por todo el Parlamento. El pasado martes, la ley de prosenitismo es votada en contra, es rechazada por todos los grupos parlamentarios. Sus socios, Sumar, el primero, que está en el gobierno, todos los independentistas, más PP y Vox. La ley de prosenitismo, rechazada. Hoy se presentaba la ley del suelo. Y la ha retirado, ahí Armengol diciendo se retira la ley, porque otra vez de nuevo, segunda ley, todo el mundo iba a votar en contra. ¿Cómo es posible seguir al frente del gobierno cuando esta semana se presentan las dos primeras leyes y las dos, la de prosenitismo rechazada y esta retirada, para no ser rechazada, acto seguido de la anterior? El gobierno no puede continuar. Entonces, ayer ordena al Golfo de Tezanos, del Golfo del CIS, que dé unos sondeos sobre las elecciones europeas a celebrar el 9 de junio falsos. Y dice, PSOE, 21-24 escaños. PP, 18-20 escaños. A 5 puntos. 5 puntos de ventaja para el PSOE. Dice el CIS de Tezanos que pagamos con todos los impuestos, los españoles. Y luego resulta que el PP es ultraderecha y Vox y el PSOE es progresista. Y el PSOE ya no se controla en televisión o en la agencia EFE, sino que el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas Independiente, dice que el PSOE saca 5 puntos al PP. Y lo pagamos todos. Y eso es libertad. Eso no es bulo. Eso es verdad. Democracia. Eso no es un bulo. Eso no es un medio informativo que hay que cerrar, que hay que censurar, que hay que condenar. No, no, no. Eso es así. Eso es verdad. Como cuando habla con Depumpido o el fiscal general del Estado, García Ortiz. Lo mismo. Cuando habla Tezanos, eso es verdad. Eso no es un bulo. ¿Eh? Por favor, entérense ustedes. Cuando el CIS de Tezanos dice que el PSOE adelanta en 5 puntos al PP, es verdad. No es un bulo. Bueno, entonces, ayer en un mitin para las elecciones europeas, porque esto es un sin vivir, ahora las elecciones catalanas tienen que dormir en los laureles hasta el día 9. El día 10 empezarán a negociar. Hasta entonces no tienen prisa sus señorías. Están cobrando, desde el día que fueron las elecciones, están cobrando los 135 parlamentarios. Ayer, Pedro, Pedrito, Pedrete, Sánchez, dijo, votar PSOE y votar Rivera significa apostar por la educación y la sanidad pública. claramente la educación pública lleva 5, 10, 15, 20 años mejorando día a día. Cada día la educación pública es mejor y mejor y mejor. Dice ayer, votar PSOE y Rivera significa votar por la educación y sanidad pública. Parece ser, pues eso, que la educación privada es peor y que hay que apostar por la educación pública porque, además de gratuita, es la mejor del mundo. Estamos en el fondo de PISA. Y dijo más, los hombres de negro, ¿quién son los hombres de negro? Y los de la motosierra nos ven como un problema mientras que nosotros subimos el SMI y la hucha de las pensiones. El SMI. El SMI significa que los alquileres pasan en un Tudela de 400 a 500, de 500 a 600, a 750, a 850. Y el Univor va a estar en el 5% hasta el día del juicio final. Eso es decir, que los españoles suben el SMI como que los españoles tengan más renta disponible. Cada vez menos, tiene menos renta disponible el ciudadano. Tanto con la subida de impuestos, con la subida de precios, como sobre todo los temas del alquiler, hipoteca, la cesta de la compra y subir el SMI. Vamos. Y luego, se atreve a decir que sube la hucha de las pensiones cuando la Seguridad Social tiene 30.000 millones por año de déficit. Punto. No hay más. Eso hoy. ¿Qué hucha de las pensiones si cada año el Estado, España, tiene que pedir 30.000 millones de crédito para pagar las pensiones? El déficit actual son 30.000 millones. ¿Qué hucha es esa? El agujero, los números rojos del año 2023 y el 2024 son 30.000 millones. El 2030 son bastantes más y así sucesivamente. ¿Cómo puede decir que sube el SMI y que incrementa la hucha de las pensiones? Bueno, entonces, esto es lo que hay en este inicio de la campaña electoral. Los tambores de adelanto de elecciones están ahí porque, con todo y con eso, un motivo fundamental, las dos leyes de esta semana, toda la oposición y sus socios, repito, sumar, dos independentistas han votado en contra de una de las dos leyes y la otra se han tenido que retirar los socios. Luego, por tanto, no va a haber presupuestos. Y cuando, ahora, después de las elecciones a Europa, Salvador Illa, mi opinión es, parece ser, que no puede haber repetición porque ERC aún saldría menos de los 20 que ha sacado, es que ERC y Sumar apoyen a Salvador Illa, parece ser, digamos, por hacer un frente contra Junts, no se puede unir con Junts porque lo afagocita, no puede repetir elecciones, entonces tiene que intentar, bueno, pues que salga Salvador Illa e intentar ERC después con Oriol Junqueras o con el que venga, pues intentar remontar poco a poco de cara a futuro, ¿no? Pero de momento parece ser que ERC la peor opción que tiene, la menos mala, puede ser esa. Entonces, si después de las europeas salga el resultado como salga, se va a sentir ganador y llega a ser presidente de la Generalitat Salvador Illa, adelanta las elecciones para julio del 24 y no es ningún bulo, es una opinión mía totalmente formada y sedimentada porque, primero, esta semana todas las leyes, las dos leyes que ha presentado han sido rechazadas, no tiene socios, lo cual significa que en octubre, ya que estamos sin presupuestos, que es su obligación constitucional presentarlos y no los presentó este año pasado, ahora, si los presenta, no los va a aprobar, no puede seguir el gobierno, o sea, en octubre sabe, como el año pasado, que no puede aprobar los presupuestos, entonces, ¿cómo va a seguir? Las dos leyes de esta semana rechazadas por Sumar, por los independentistas, por PP y por Vox, los presupuestos no los va a conseguir si Salvador Illa toma ahora Cataluña con el apoyo de ERC, Junts no le va a aprobar los presupuestos de ninguna manera, entonces, sabe Pedro Sánchez que no tiene presupuestos en el otoño de este año 24, luego, por tanto, sí o sí, después de las elecciones europeas, que serían ya las cuartas de este año, va a adelantar las elecciones y a ver qué es lo que sale en julio en las urnas para tener otro nuevo puzle, para tener otro nuevo tablero de ajedrez y ver si encaja en ese tablero de ajedrez. Otras voces dicen que por contra tiene que aguantar sin presupuestos, sin lo que sea, porque hay mucha gente aforada por aquí, hay mucha gente aforada y que si saliera del gobierno es como aquel que tiene y perdiera todos sus controles que tiene circuitados, cortocircuitados, todos los controles que tiene en todos los sitios, si saliera después iba a quedar, todo el mundo iba a cantar la itinerata. Entonces, otras voces dicen que no le queda a otros narices que seguir con todo el mundo amordazado porque si no, está muerto y pueden ir por ahí los tiros, pero si no es así, si no es así, de todas por todas, con la pérdida de esas dos leyes de este año, ayer sacando a Tezanos a decir que el PSOE lleva 5 puntos, si Salvador Illa, repito, obtiene Cataluña, automáticamente convoca a las elecciones porque en el otoño no hay presupuestos porque Junts no se los iba a aprobar y a ver cómo vamos a 25, 2025 con Europa sin presupuestos, ni 23, ni 24, ¿eh? Así que hasta aquí mi opinión dijéramos sobre la situación actual y que sin ninguna duda Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones a julio de 2024, así que buenos días.